Y esta es la cumbia de gaso con los dinamiteros de Colombia Me gusta bailar la cumbia de gaso, me gusta bailar la cumbia de gaso Y no soltar la pareja yo, y no soltar la pareja yo Me disgusta que me pidan un barato, me disgusta que me pidan un barato Que para mi es un problema yo, que para mi es un problema yo En los tiempos de mi abuelo, la cumbia se bailaba de gaso Me gusta bailar la cumbia de gaso, me gusta bailar la cumbia de gaso Y no soltar la pareja yo, y no soltar la pareja yo Me disgusta que me pidan un barato, me disgusta que me pidan un barato Que para mi es un problema yo, que para mi es un problema yo Me disgusta que me pidan un barato, me disgusta que me pidan un barato Y no soltar la cumbia de gaso, me disgusta que me pidan un barato Que sabroso pa' amanecer, y si no quiere amanecer La mesa va y nadie me da, sigo bailando la cumbia de gaso Ay, la cumbia ba en la gasa La funda en la sal está bailando con los dinamiteros de Colombia Desde Los Ángeles a San Francisco